¡Muy buenas a todos amigos y amigas! Y bienvenidos una vez más a Fable Anniversary ¡Oh! Se van los amigos de la pelea, Dios mío, nunca voy a poder luchar Vale, en esta ocasión estoy en Oakvale porque voy a contratar los servicios de un guardaespaldas Para intentar sacar el arco de Scorn, que es el arco con mejores estadísticas del juego ¿Necesitáis una buena espada que luche a vuestra vera? ¡Buenos días, héroe! Si necesitáis alguien a vuestro lado para luchar contra el mal, soy vuestro hombre ¡Estupendo! El trabajo es todo un honor Cuando ya no preciséis de mis servicios, no tenéis más que decirme Juntos doblegaremos el mal en Albion Pues sí, pues claro Pobrecillo, no Le vamos a sacrificar Pero bueno No sé si va a funcionar Porque Desde los campos tumbulares creo que llegamos bien No sé si va a funcionar porque al parecer, según la guía que estoy utilizando Que os dejé en el vídeo anterior Enlazada Hay que sacrificarlo en mitad de la noche Una cosa así Dice aquí Debes de entrar en el edificio cuando el valor de la parte superior derecha de la pantalla marca exactamente la mitad de la noche Por supuesto no estamos en mitad de la noche Así que lo que voy a hacer es que en cuanto llegue al... No, no me defiendo, no quiero Es que de verdad tiene unas cosas Ya sé que me tengo que defender, amigo Vale, vamos a probar de nuevo a... El sacrificio de este de medianoche No sé cuánta fiabilidad tiene, la verdad Pero... Me encanta porque hay uno que es borde y otro que no lo es Bueno, eso es lo que tú crees Pero quizás sí Creo que ya Corre, corre, corre Ah, veo que me habéis traído un regalo Habéis traído muchos Mas solo uno puede hacer el viaje Escogeré La suerte está echada Ya se ha decidido el método de sacrificio Ah, sí Creo que para este la maquinaria de Soga Vuestro deseo de mi maligna influencia es gratificante Llegaréis lejos Ahí está, amigos míos El arco de Skorm Este al parecer es que si consigues el arco a la primera La segunda vez te quitan años Y la tercera te dan un título Entonces por eso quiero hacerlo La verdad es que no me hace mucha gracia Pero bueno No recordaba que te ponían el sonido La verdad Muy generoso Seréis recompensado con el mal que ansiáis Vuestras contribuciones os han hecho acreedores del dol de la larga vida Skorm os otorga vuestros años perdidos Efectivamente si os dais cuenta tengo el pelo mucho más negro Es porque he rejuvenecido entre 8 y 10 años ponía en la guía Efectivamente Vale Pues vamos a hacer el tercer sacrificio que se llama Necromanter No creo que sea así en español Pero vamos a comprobarlo ahora mismo Menos mal que estoy grabando Dios mío Pensaba que no iba a poder enseñároslo Y vamos a... Tú me vas a seguir Logan no Me gusta tu nombre Skarm no me gusta tu nombre I'm sorry I'm sorry No va No va Bueno Pues... Vale Vamos a ir a... A ver No creo que suceda Pero vamos a ver si en Power Zone Sur se regenera el... El guardaespaldas Que no lo creo insisto Pero... Por cierto Me han dado muchísimos puntos de maldad What the fuck, tío O sea, quiero decir No sé dónde se ve Creo que es en estadística Sí, aquí Alineamiento más 25 Si todavía tengo más 25 Clase guerrero Ah, porque estoy todo el rato peleando, claro No sé cómo se baja Tin, tin, tin Bueno Total que no he perdido... O sea, no he bajado tantísimo a los infiernos Parece que hay que bajar bastante O sea, hay que conseguir muchos puntos de maldad para... Efectivamente El guardaespaldas El guardaespaldas No se ha regenerado Esta está enamoradísima, eh Y no he hecho nada Me puedo casar con ella si quiero Pero no Quiero que sea con la Lady Grey esta Por motivos... Por desgracia, obvios Vale, y no sé dónde más puede haber un guarda Para contratar Que tengamos disponible ahora, claro Porque realmente podríamos... Podríamos continuar simplemente, ¿no? Yo creo Sí Vamos al gremio Vamos a coger la tarjeta de encargo de la Cueva Hop Y... ¿Qué más eventos? Tenemos que ir al burdel de Darkwood Pero aparte de coger la tarjeta Cueva Hop Aceptar a encargo Y el arde Lo que vamos a hacer es continuar con la historia ahora Vale Sin protección desnudo, sí Sin daño imposible No uses armas ni magia agresiva Vale Mata al habitante Sacrifica a un nuevo inocente No permita que el chico sufra daño alguno Mata al habitante de la cueva Sí Sí, porque... Sí, sí, sí Porque es malo Lo recuerdo Lo de protege al chico es imposible O sea, siempre le dan Y lo de no sufras daño Puedo hacerlo con el escudo Pero... Sí Perfecto Y encuentra vidente No sufras daño No, porque si uso magia me detectan Ahora entenderéis por qué Vale ¿Puedo enseñar trofeos? Que veo aquí a la gente muy... Pero ¿por qué tú no lo has visto? O sea, hola O sea, mira que lo he enseñado, eh Vale, 60 de renombre Bueno No está mal Ok Vamos a... A Oakvale Vamos a hacer primero la misión principal Que no es fácil El principio recuerdo que era... Me costaba bastante siempre No es fácil Y... Luego haremos... Si nos da tiempo En este capítulo Haremos la secundaria Y si no Pues lo dejamos para el siguiente No hay ningún problema Vale Aquí también hay ya bastante gente In love Tenemos que hacer este reto De la taberna Para conseguir el muñeco de... De la taberna correspondiente Que no sé cuál será Esta había... Estaba hablando del marido Pero... Hola de nuevo No he conseguido nada de tu misión Lo siento Senda acantilados Allá vamos Tenemos el mejor arco La verdad es que me ha gustado Que lo hayamos sacado Deberéis pasar ocultos Ante los bandidos Para ir a su campamento Si cualquiera de ellos os ve Darán la alarma Y cerrarán la puerta Y en tal caso Tendréis que permanecer Escondido un rato Hasta que vuelvan a abrirlas Alar de 0 de 1 O legeran Perdón Cumple el engano Sin matar a un solo bandido Vale Haz clic en L Mientras te mueves Para hacerlo con sigilo El ojo de conciencia Del minimap Empezará a abrirse Si algo detecta tu presencia A ver yo Más o menos Si no se mueve este Que es lo que no sé Si se mueve este o no No es difícil ¿Sabes? Pero... Ey Se mueve Se mueve Se mueve Y no sé dónde Adiós Vale entonces mejor que ese de la espalda ¿No? Yo creo Sí O sea Ahora cuando nos dé la espalda De todas maneras Ya sé dónde más o menos Tenemos que colocarnos Para entrar Vale Tarda bastante En... En rotar Así que no hay ningún problema El problema va a ser Esos dos Ok Hola Hola Me está siguiendo ¿Me está siguiendo? ¿Lo veis en el mapa? ¿Me están siguiendo los dos? ¿Hola? No me ven porque tengo la habilidad máximo Pero... ¿Hola? ¿Por qué me siguen? Ah, porque me han visto, ¿no? ¿Pero what the fuck? Encima me atacan, claro Qué rando, ¿no? Bueno Pues nada Y... Tomato ¿Qué pasa? ¿Enza? No? ¿ realize es que me iba a supesar y済ыми? ¿ bilmiyorum ¿Yhero? No? Tria Tria No. Bye. ¡Saser Cuando te puso ... var ¿s fij annoying? ¿A what? He entrado, pero si he pasado por delante What? En mi opinión, el viejo Twinblade se está poniendo algo nervioso No sé qué le habrá dado ¿Eh? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Vale, he vuelto Porque bueno, vais a comprobar ahora por qué he puesto esto en pausa Es que resulta Que tengo que encontrar las piezas de los bandidos Y claro, no puedo derrotar a ningún bandido Y me han visto, ¿vale? O sea, ¿veis el mapa? O sea, ¿a wiki? O sea, en fin, absurdo Esto es una... Me encanta esto, ¿no? Que se pone en pausa por lo menos Pero es absurdo el reto que he cogido Porque tengo que coger todas las piezas sin matar a ningún bandido O sea, esto está mal de todo punto I mean, what? Ahora me siguen Van a por mí Obviamente, ¿sabes? Pero bueno Ya que está el alarde puesto Se nota un montón cuando tienes dureza al máximo, ¿sabes? Porque... Bueno No es una cantidad de resistencia A todo el daño Que sí, que venga Vamos, 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 vamos Es que no los quiero matar, realmente Estos son malos, pero... Teniendo en cuenta que los lidera Twinblade Que ya lo vais a conocer Vale, ahí no hay nada, ¿no? ¡Ay, ay! Tengo tres piezas ya Me faltan dos Me faltan estas aquí Y otra más Aquí hay una puerta demoníaca Como veis, he podido comprobar Que es bastante interesante también Oye, ya, ¿eh? Ya la broma, ya... Ya vale Si es que de verdad Ay Que ahora me habré olvidado algo Ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo Que me he dejado algo El enemigo no soy yo No Hasta aquí No soy el enemigo ¿Cómo que poción? ¿Cómo que poción? Ay No, tío ¿Dónde estará el otro cofre? Me cago en todo ¿Me quieres dejar en paz, amigo? ¡No! Dios mío Que voy a matar Claro, si esto A esta gente nada más que le dé Y además se van a matar entre ellos Estoy seguro Ay, el cofre está aquí Es que a esta gente Nada más que les dé Una vez los voy a matar Vale Ahora Me tengo que poner El traje de bandido Delante de ellos Por supuesto Conjunto de bandido Ahí estoy Y ya soy uno de vosotros, amigo ¡Amigo! No cuela Así que... Nada Habrá que... Ahí estamos Y somos bandidos De repente Mira, me encanta Hola, amigo Bonito equipo de bandido Esto es el campamento de Twimbley Una vez dentro No sales nunca Así que una vez dentro Podréis cambiaros cuando queráis La mayoría de los chicos Está durmiendo Así que no hagáis ruido Viene otro, Joe ¡Abrid las puertas! Me encanta porque Dice, ah Como ya llevas el conjunto de bandidos Pues ya te puedes poner Lo que tú quieras, ¿sabes? La verdad es que me lo voy a dejar Está chulo Por lo menos para... Para ahora Es interesante Además, como veis Hay cosas que hacer No creáis que llegar Y ya, pues ya está No, no ¿Necesitáis a alguien Que os guarde las espaldas? Mira, un guardaespaldas Me va a venir hasta bien Los comerciantes De hecho, que yo pienso Que están secuestrados Porque... ¿Qué hacen aquí, si no? O sea... ¿What? Vamos a comprar Carne, cositas Comida siempre Barril, cajón Ojo, la guía del feo Vale Estos son libros Que hay que ir dando Al profesor He leído que Tienes dos recompensas posibles Según si les das Más libros buenos o malos Vale, no hay nada más Esto Y esto será ropa Muy bien Guántate de guardia Placas oscuras Claro, todo oscuro Porque Este sitio es el que es Que claro, estoy pensando Que aquí no hay Malus He oído que podríais estar Interesado en procuraros Un pase de campamento Bueno Puedo conseguiros uno Pero os costará Mil de oro Vale Una excelente elección Amigo mío Excelente elección Pase de campamento De bandido Mola un montón La verdad El pase Vale Aquí hay otro juego De taberna No creáis que no Pero en este Si se puede utilizar La ralentización Del tiempo Así que vamos A añadirla Y vamos a intentar Sacar a la primera Que no lo creo Pero bueno Y Habilidades Magia Ahí está Control del tiempo Cámara lenta Vamos a quitar El de los golpes Múltiples No me ha gustado Nada Me gusta El de las espadas Fantasma El de las espadas Fantasma Está muy guapo De hecho Voy a comprobar Que lo tengo puesto Todavía Espada Fantasma Sí Vale Y ahora Va súper lento Tío Me encanta Vale Espada Árbol Libro Espada Árbol Libro Vamos 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 Venga Ok 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 Vale Pez Pócima Avispa Hongo Pez Pócima Avispa Hongo Pez Pócima Avispa Hongo Pez Pócima Avispa Hongo Manzana Si te no hemos gastado Ni un segundo Todavía Esto es muy guapo Tío Vale Pócima Cabeza Manzana Pez Tumba Pócima Cabeza Manzana Pez Tumba Pócima Cabeza Manzana Pez Tumba Eh Bota Vale Venga va Calavera Pez Hongo Manzana Bota Libro Calavera Pez Hongo Manzana Bota Libro Calavera Pez Hongo Cabeza Bota Libro Creo que sí Yo no sé lo que digo Eh Vamos Uff Y yo no me lo estoy aprendiendo Cómo puede ser esto Manuel tienes todo el tiempo del mundo mi alma Cámara lenta Vale Libro Libro Tumba Hongo Espada Manzana Pócima Calavera Joder Estos son muchos Son muchos No sé si voy a poder Aquí me voy a tomar mi tiempo Me la voy a jugar Vale Creo que es la cabeza Toma Vamos Habéis conseguido un nuevo récord Sí claro Y ahí está Muñeco del héroe Twinblade Adivina la novedad Sí Ay papá No puedo desactivar esto Vivo No What the fuck No puedo desactivarlo Y cómo se desactiva Tanto duro Bueno vamos a dejar puestos Los rayos Vale Súper válido Vale Campamento élite Aquí sí que ya vamos a cambiarnos Vamos a ponernos otra cosa Aldeano Bandido Asesino Armadura de placas Todavía no la tengo Oscura sí la tengo Armadura de placa Tengo traje de cuero Vamos a poner traje de cuero ahora Voy cambiando No sé Me gusta Ha estado chungo Ah pero aquí hay más misiones Ay no me acordaba yo de esto ¿Qué hay aquí? Hablad con Rodri Él trata con el público desaliñado Ya nadie sabe He notado que no dejáis de observar Las puertas de las dependencias de Twinblade Quizá pudiéramos crear una distracción Para atraer a los guardias de reserva Así tendríais toda la puerta para vos Naturalmente una empresa tan arriesgada Exigió una remuneración apropiada No Es una transacción muy justa En estos tiempos tan duros Estaremos aquí Si os lo pensáis mejor Pues no quiero Porque ya recuerdo Que es lo que había que hacer aquí Y hay una forma mejor Amigo Ay me he olvidado De que en el anterior región En la anterior región Hay Hay lago Y creo que hay algo que pescar Hola ¿Habéis venido a ver el espectáculo de Twinblade? No son encantadoras Va a ser una fiesta divertida Desde luego Claro pero a este hay que matarlo Creo ¡Auxilio! ¡Sacadnos de aquí! Necesitas una llave Para abrir la puerta De esta jaula Bueno señoras ¿Tenéis ganas De que llegue el espectáculo de Twinblade? Claro es que las quiero rescatar Pero tendría que matarlo Ay perdería el alarde Qué mal ¿no? Por mi parte Ese alarde Claro sería mejor Lo de la distracción Aunque Si hago lo de la distracción A lo mejor Puedo rescatarlas No lo creo Pero vamos a tener que probar Es que me da Me da por culo Tener que darle dinero A un asesino Pero bueno Tenemos que emborracharnos Por cierto Que no lo hemos hecho Bien pensado Vamos Hal Toma Pin En la boca Debe decir Matar no lo ha matado Ahí van Ahí van Adiós 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 Que por cierto Me flipa Que tengan ya Armas maestras ¿Sabes? A esta altura del juego Será porque es tan difícil Quiero pensar Pues no amigos El guardia sigue Bien hecho La puerta está abierta Ahora podéis ir A la zona de Twinblade Muy bien Ya habéis mirado Y yo tengo la única llave Así que es todo Lo que vais a conseguir Muy bien Es que no quiero matarte Es que me da mucho coraje Que estén ahí También pienso Que si las dejo libres Y salen huyendo Las persiguen Cruzad la puerta A la zona de Twinblade Voy Voy Señor pesado Señor mayor pesado Estoy intentando ver Que no me dejo nada Aunque ahora Tendré que explorar de nuevo Pero Ok Os estaba esperando Atrás chicos Twinblade quiere tener unas palabras Con este héroe Señor grande y mayor Ella dijo que vendría Un títere del gremio Y aquí estáis Mis aceros Se morían Por conoceros Hace días Que no se alimentan Tampoco creo Que saquen mucho Con vos Pero si estoy mamadísimo Sacad vuestro acero Títere del gremio Veamos De que estáis hechos Muy disimulada La La visión Del punto de El punto débil No me deja usar poder ¿Por qué? Un momento No me toques Porque no me deja usar Ah Porque no soy suficientemente bueno Cagado Me he equivocado de poder Pero bueno Claro es que este poder de la cámara lenta está roto Yo estoy Me he equivocado de poder Lo que estáis hechos ¡Súper mago! Terminad rápido. Yo haría lo mismo por vos. Aquí estáis. ¿Qué pasa? ¿No reconocéis a vuestra propia hermana? ¡Ojo! ¿Qué pasa? Los asaltantes tomaron a la madre del chico y dejaron a Teresa sola en el bosque. Por tres días se arrastró, ciega y desolada, hasta que la encontraron unos bandidos. Twin Blade y sus hombres. Así empezó una nueva vida de servidumbre en su clan. Pero el rey de los bandidos presintió su excepcional fuerza y poder de voluntad y la escuchó susurrar oscuras verdades proféticas en sueños. Aquellos incapaces de aceptar a esta menuda chica ciega como mano derecha de su amo no duraban mucho. Cuando atacaban, ella los mataba, sin piedad, sin emoción. Pues este era ahora su lugar en el mundo. El síndrome de Estocolmo podría haber sido... He visto tantas cosas, tantas matanzas, tanta muerte. Os he visto, hermanito, en un ruedo de sangre y arena. Una arena llena de secretos. Y he visto la opción por la que un día os decantaréis. Entre la luz y la oscuridad. Teresa. Lo siento, Twin Blade. Vuestro camino discurre ahora en solitario. Todos los nuestros lo hacen. Pero antes de partir, hermano, tengo un regalo. Por todos los cumpleaños que me perdí. Un poder que nos viene de familia. Esto es muy interesante porque... Está guay, a mí me gusta mucho esta historia. Os encuentro mientras dormís. Y cuando la luz del día se desvanece. ¿A qué esperáis? Rematadlo o dejadme en paz. Sea como fuere, estoy muerto. Ya no soy rey de nadie. Ya no soy rey de nadie. Ve y lo que te da realmente es un boost de experiencia. No te da otra cosa. Así que bueno. No está mal. Pero tampoco es la gran cosa. El boost 8 es más hacia la mitad final del juego. El primero no es tanto. O sea, está bien. Pero no es tanto. Se nota más al final. Te da unos boosts. Que te cagas en la placa. Vale. Y ya hemos cogido todos los cofres de aquí, creo. Sí. Ya no te van a seguir ya, hijo. Pero será mejor que no te sigas ni vivir, ¿no? Es que de verdad. Dramático, tío. Un diamante. Pingue. Bueno, por supuesto lo vamos a dejar vivir. Porque no nos da nada de matarlo. Así que... Bueno, sí. Puntos de maldad. Eso tenerlo claro. Me encanta que tengan emoticonos en el mapa. La línea de sangre. Ahí está el logro. Que ha salido en Steam. Hemos cumplido al alarde. 1200 de renombre. Sello de los bandidos como recompensa. La línea de sangre 1. Claro. Ah, ha desaparecido... Ha sido una victoria impresionante, Héroe. Pero Mace tiene más noticias para vos en el gremio. Os sugiero que volváis aquí de inmediato. Mace es un pesado. Habéis recibido una nueva tarjeta de encargo. Han desaparecido, vale. Id al gremio a por más encargos. Vale, aquí no salen los... Perdón. No salen los luchadores, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer para cerrar este episodio es contratar al que había aquí que quiero que me den el título de... Bueno, vamos a ver si me dan el título. El de Necromanter ese. Contratando a este guardaespaldas. Me da pena a ver más. Si buscáis a alguien que muerda bien no encontraréis a nadie mejor. Pues vamos allá con la violencia. Cuando ya no os haga falta no tenéis más que decirlo. Voy. El que me da pena de verdad haber sacrificado ha sido por supuesto a... Desde los campos tumularios tardo bastante en llegar. Pero tardo menos. Ha sido el de Oakvale porque ese era un bandido bueno se le veía por el color de la ropa por supuesto porque en este juego se identifican las cosas de esa forma. Y ese sí me ha dado pena. El resto este es un asesino. Y el otro también lo era. El de Power Stone Sur. Así que... No pasa nada. Bueno, pasa, pero... Fíjate cómo está. Está cogido del cabestro. No me jodas. Vamos a intentar... Intenta no morir, por favor. Eso es. Que me ataquen a mí. A mí me da igual. Yo estoy muy fuerte. I am very strong. Antiguo portal Kulis. Siempre he dicho Kulis. A lo mejor es Kujis. Pero... Not that I care. Que me encanta porque se centran en mí de una forma exagerada, eh. Vale. Venga, vamos, vamos. Y ya por fin dejaremos la capilla de Scorn hasta... Hasta que... O sea, hasta siempre porque realmente no... No pienso... Volver al lugar porque creo que ya no tengo que volver. Hombre, a no ser que quiera ser malo, claro. En plan, 100% con los cuernos y todo. Pero... Señalad el camino. Voy. Voy que te lo señalo, amigo. Es que es verdad que aquí no hay regeneración de... Bueno, hay regeneración cuando alquilas. Cuando alquilas un local sí hay regeneración. Ahora que lo pienso. Bienvenido a la capilla. Nuevos seguidores. Bien. Este discípulo será el que se reúna con mi creador. La suerte está echada. Ya se ha decidido el método de sacrificio. Fuego, horno y llamas. El infierno de la condenación aguarda. Muy generoso seréis recompensado con el mal que ansiáis. Gracias a vuestros generosos donativos os habéis ganado un nuevo título. ¿Pero cuál? Dímelo. Vale. No me lo digas. Hasta luego. Bueno, pues ya hemos terminado en la capilla de Scorn. Eh... 100%. Vamos a... al gremio a recoger las tarjetas. Que no sé... Ahora creo que ya sé cuál es pero no estoy seguro. Hola. Deberíais hablar con Maze. Os está esperando en sus dependencias situadas en la gran torre de la parte posterior del gremio. Vale. ¿Y aquí? ¡Oh! Ah, mira. Masacres de comerciantes. Mata a todos los guardias y comerciantes en los campos tumularios. Y... Ah, pero... No son distintos. Bueno, sí. Rescate de comerciantes. Rescata a los tres comerciantes cautivos en el campamento de los bandidos. Pues sí, claro. Pero... No quiero matar a los bandidos. Bueno. Eh, da igual. Who cares? Anyway. No sufras daño. No uses armas ni más agresivas. Vale. No mates a ningún bandido mientras rescatas a los comerciantes. Completan encargos menos de ocho minutos. Es que... Es que el campamento de Twin Blade no sé por qué me caen bien esos, ¿sabes? Y son los mismos bandidos que hay en todos los lugares. Pero... En menos de ocho minutos. Creo que esta vez sí vamos a... Es que no quiero matarlo y que no se regenere, pero creo que sí se regenera. Vamos a intentar esto. Vale. Ok. Pues... A ver. ¿Me puede decir mi nombre, por favor? No, no. Vale. Me lo miraré. Eh... Debe estar aquí. Nigromante soy. A ver. Está bien como nombre, pero es un poco creepy. Dieciocho. Peso rellenito. ¿Cómo que rellenito, tío? What the fuck? Pero habéis visto cómo estaba, loco. Pero si han teído sin camiseta. Madre que os parió. Vale. Pues... Vamos a dejar este episodio por aquí. Nos vemos en el siguiente. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, pues... Como siempre. Dejad un comentario, un like y... suscribiros. Nos vemos en el siguiente episodio, amigos y amigas. Chao. Chao.